Música Que pasa chavales un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay de Karmamos Minecraft Estamos en la serie con LNuki96 episodio número 7 Muchas gracias por el recibimiento y la continuidad que habéis tenido en el canal Con likes, comentarios y compartirla y tal en temas de reproducciones Estoy bastante contento, nunca una serie así tan larga había tenido tan buen recibimiento Y menos porque nunca había grabado con nadie, como en este caso una señorita super guapa Como es LNuki96, repito su canal en la descripción Venga, di algo tú, vámonos Espero que cosas más bonitas me dices ¿Qué pasa chavales? Venga, ahí estamos Tú, salta, entrate por la puerta Vale, me voy al territorio slime porque tengo herramientas y recursos para hacer el tema puente, ¿vale? Vale, perfecto Mientras Talenta hace el puente al slime yo estoy arreglando El caballo, que si veis mi vídeo entenderéis lo del caballo Si no, pues no, no me entenderéis Si veis cosas raras en la imagen es porque estoy renderizando un gameplay de 25 minutos o media hora No, no recuerdo muy bien y puede ser que el ordenador me vaya un poco petado Pero bueno Y me dejo caer, vale, al pelo Al pelo, al pelo, pero, pero Estoy en un slime, ¿vale? Ahora te cuento que es lo que encuentro En el anterior slime, en su capítulo, hemos encontrado el tema de diamantes Dos diamantes Estoy super pendiente Ahora que yo me encuentre un pedazo de respawn de orco, ¿sabes? A los señores de los anillos y me den diamante y medio Toma ya, has encontrado un diamante Vámonos No tengo pico de hierro, ¿vale? Ah, lo sabía El de piedra no vale, ¿no? No Vale, pues entonces Voy para allá, voy para allá HTP, ahí estamos Al pelo Arriba, encima de tu cabeza Yo te lo... Mira, ahí hay otro Quita, tío, no veo Vale, ¿tú lo recoges? Mierda, los he cogido yo Ah, no, vale Da igual, da igual, da igual ¿Recoge tú ese? Vale, la recta también me la llevo No, toma, ahí está Aunque la recta nos puede venir bien para el tema de hacer una vía, ¿no? Porque... Sí, una vía, sí, sí En algunos sitios nos están dando... Vale, la recta también es con hierro, ¿no? O con piedra, ¿basta? Eh... Sí, con hierro Piedra, piedra, piedra Vale, en esta zona de aquí Tío, ya no nos podemos dejar ningún bloque Porque antes tú te ibas a quedar olvidado del diamante Claro Así es que... Pica todo, pica todo Vale, perfecto Vale, yo tengo dos diamantes Con lo cual los he cogido yo Yo, yo A no ser que tú tengas otros dos No, no, yo no he cogido ninguno Te los he puesto a ti Y estamos todos súper contentos Ah, jaipeo Jaipeo Vale Eh, tío, ¿qué puente has hecho? Jaipeo, ¿de qué, tío? Puente lo he hecho hacia adelante Encárgate tú de subir, ¿sabes? Gracias, ¿eh? Ah, trabajo en equipo, compañero Claro que sí, hombre Todo es más fácil conmigo Vale, continuamos por aquí Vale Casi que mejor salto aquí Y de aquí me voy aquí Vale Y ahora en la zona alta Tío, ojito que no me la quiero meter Vale, sí ¿Qué ha pasado? Me he caído Ja, ja No Ja, ja No Sí, tío No, tío Sí, tío Con los diamantes Vale Eh... Vale, vale ¿Por qué no tienes el TP preparado? Porque no sé cómo se hace el TP, tío Qué movida No sé A ver A ver Te lo voy a poner Pero no lo pongas con punto, ¿vale? Vale Tú vermelo diciendo Yo me voy a hacer un... Esto es el que tienes que hacer, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro Tienes que poner eso Menos... Con cinco Sí, cinco Vale TP... Vale, tío O sea, eso es fácil Jo Hasta ahí llego, más o menos ¿Tienes madera? Eh... Ya no Vale Don't worry No pasa nada Son cosas que pasan Eh... Hay como siete slimes ¿Vale? Y encima luego está la gordita Con lo cual no tenemos que tener muchos problemas Voy a llorar Son dos Voy a llorar Peores cosas han pasado, hombre Voy a llorar Je... Pues llora Je... 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 Vale A ver Esto por aquí Esto me hago palos Palitos ¿Sí o qué? Vale Claro que sí, mujer Claro que sí Claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué me llamas mujer? Que prefieres que te llamen, señorita El caso es hacerme quedar mal, tío Eres dañina para mí ¿Soy qué? Dañina ¿Dañina? Claro Creo que es la primera vez que me llaman así, te juro Es una expresión que jamás había oído Eso es porque jamás te has juntado con gente como yo Yo tengo swag y estilo Bueno... Madre mía A ver, te he dicho que hoy venía motivado Tú, tienes zanahorias ¿Zanahorias? Tenemos que ampliar el tema del... ¿No las he plantado? Eh... Vale Esta madera me mola ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Me parece un creeper de... De la oveja ¡Hijo de puta! Bueno ¡Hijo de puta! Entre que sea de la oveja ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hai, esto está todo el puente! Espérate tú ¡Dios! Porque yo voy a hacer así Con el que había... Con el que había trabajado con tanto esmero Y dedicación Vale Estoy rompiendo un poquito la casa por pillar madera Pero ahora de que tenga todos los recursos Me iré Y te juro que volveré Por cierto ¿Cuánto te llevamos grabando? Pues llevamos cinco minutos Vale Eh... ¿Y qué era lo que yo tenía que hacer ahora? Oh, qué asco de persona el creeper Eh... ¡Oh! Vale Me piro Eh... No ¿A dónde? Que no lo hagas ¿El qué? No lo hagas Eh... Es de noche, ¿no? Sí Vale Pues... Vuelve a casa y me hago TP Vale, vente Estoy en casa Me ha quedado cuidado el tema del baúl Vale, al pelo Sí, sí, tú ven Mierda, espérate Que tengo puesto... Tu TP Vale A su base os he dicho ¡Tiene la puerta! ¿Qué más da la puerta, tío? Vivimos aquí ¿Gente, macho? Eh... ¿Me podrías escupir piedra o algo? ¿Recursos en general? Ahora... Ahora quiero que me escupas, ¿eh? Pues que sepas que no tengo nada Que solo tengo un poco de lana Porque como se han cargado el puente Pues se tienen que reconstruir Vale, pues... Mira Voy a esquilar a la oveja ¿Qué te parece? Tú... Ah, eh... Vamos a coger... Vamos a hacernos unas tijeras ¿Para qué? Para coger la lana más rápido En fin Con lo bien que se va... Ah, mira Mejor subo Subo Porque al final Te meto Vale, vámonos para arriba ¿Por qué me metes? Yo qué sé Eres tía A las tías se les mete ¿No? A las tías, ¿no? Mis suscriptores son unas machotes, tío En fin Pega los comentarios Sí, pégala Pégala No, no me te vas entendiendo Ay, hijo de puta Mis suscriptores lo pillan, tú, ¿no? Tío, o sea Estoy... Estoy... A ver Estoy hablando contigo En plan jeje En plan amigos Y... Agh Los tíos siempre pensándolo Pero se les mete o no, tío No fastidies No has dicho ninguna locura, tío Tío ¿En serio? ¿Qué pasa si un niño ve el canal Y dice Oh, mamá ¿Quieres que un tío se la mete a una tía? ¿Qué? No, tío Yo no he dicho eso Dios, qué bestia eres, chaval Madre mía He aprendido el mejor Que tengas que consentir, tío Que vengas a mi canal a pervertirlo, tío Ala, venga Ahora Venga, venga Sí Venga No, paso, paso de ti No aguanto tus Tus Sabéis que me quedan dos episodios De Breaking Bad, tío Estoy todo despre, tío Sé que si me pongo yo a verla Me voy a acabar la serie Y son cinco temporadas Y me da mucha pena, tío Ya no va a haber más capítulos No Hace un montón que no sacan temporada Tú la miras o algo Yo no Deberías Roza la genialidad Todos lo digo ya No La que es genial es la serie Revenge Es alfinante Seguro que te gusta ¿Y de qué va? Venganza Venganza A mí me encanta, tío La papa es más mala la protagonista Es que todos son malos No puedes tener un favorito Porque todos En algún momento la cagan Y son malos Una especie de Juego de Tronos, ¿no? Que como tengas favoritos Sabes que vas a terminar llorando Porque va a morir No No, no No sé si No, no, no No, no Esta serie es increíble O sea Tenéis que verla Y si la veis Por favor Contactad conmigo Que así la comentamos Breaking Bad Lo bueno que tienes Es que aprendes a hacer metanfetamina, tío Clases de química Sí, tío Pero estás mazo guay Tú, no, no Bueno Voy a saltar y me tienes que tapar, tío ¿Qué dices, tío? Que me dejes Déjame tú Mira, aquí hay slimes Oh, bolitas slimes A tomar por culo Será de cuando moriste antes Jo, jo ¿Cómo me morí antes? Estoy Estoy que me quiero ir de aquí, tío Que me quiero ir Me estoy agobiando, tío Mi intención era ir al slime Pero me parece a mí Que ya que estoy aquí Me voy a dedicar a romper Las piedras tuyas ¿Qué dices? Mira, estos caballos aquí Están genial para que estén juntos Así que toda esta piedra sobra ¿Qué dices de mis piedras? De la zona de caballos Esta es tu zona ya Te la... ¿Cómo que me zonas? Para ti ¿Por qué? Que me deje Que me estoy llevando las piedras De la zona de caballos ¿Incima te he llevado mis piedras? Sí Eso trataba de decirte Yo también he dicho piedras ¿Qué has hecho con el caballo? Nada No toques a mi caballo, eh Van a tener caballitos Voy a... ¿Tenemos manzanas? Creo que sí o no, tío Depende de si moriste o no No me acuerdo ahora mismo No sé, tío Y eso es strange So strange Vale Voy a picar un poquito de bichos de estos Y ahora prometo si Mira, este camino me lo dejo Que me... No, tío Otra vez no Dios Menos mal que está la piscina, tío No, en serio Es que me hago un poco lag el tema este Sí, es normal Que sabrás tú lo que es normal ¡Hala! Venga Madre mía ¿Cuánto amor hay en el aire en esta serie, macho? Uy, sí, tío Hoy estoy yo sobrado Vámonos Vamos ahí Pim pam, pim pam Que yo me tengo que ir a comer A ver cuando acabamos ¿Cuánto llevamos? Pim pam, 11 20 minutos, vale Eh... Hago así Me vengo aquí Ya está Vale, me voy a intentar hacer el puente ¿Cuántos recursos tengo? Madre mía Qué de lana, chaval Flipas O sea, guau Vale Shift Como me falla el shift Por algún problema de lag Voy a ver las estrellas ¿Sí o qué? Shift 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 Por cierto ¿Qué es shipear? ¿Qué lo has dicho antes? ¿Shipear? Sí He dicho tpear No, tú has dicho antes Voy a shipear Shipear Sí, en plan Desea algún juego Que tiene hype y tal ¿Pero shipear? ¿Shipear? Sí, tío No sé si te lo he escuchado a ti O algún friki de LOL, tío Y sea algo relacionado con el LOL No lo sé, tío Estoy quedando fatal No me aseguro Vale, estoy dentro de la slime gigante, ¿vale? Estoy haciendo una escalera hacia el centro Y he encontrado una pared dura Y me imagino que detrás de la pared O no hay nada O lo hay todo Por favor, ¿te imaginas que nos encontramos Tres bloques de diamantes? Oh ¿Dónde estás ahora? ¡Hola, virgen, chaval! ¿Qué? Hola, hola, hola ¿Qué? Tú, traen torchas ¿Tienen torchas? Vale, yo me las hago Vale, 12 antorchas, chaval ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues hay como un circuito redondo de raíles Y está lleno de enemigos, chaval ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Espérate Me voy a mirar al lado contrario Vale, hazte TP ahora No avances, ¿eh? Que puede ser que te caigas al agujero negro Es que no veo Y date la vuelta tranquila Tú, quítala el melón Que tienes un melón, tío Tío, eres tú el que tienes ¡Uy, chaval! Uf, he tenido una ganancia Hay mazo de arqueros, ¿vale? Y brujas Flipas, tío Vale, voto por hacernos unas escal... Mira, yo soy el ingeniero, ¿vale? Espérate No, tú No empieces a llamar la atención Tú ya estás ahí on fire Es que soy Katni, ¿sabes? Estoy viendo, tío Que me van a pegar un flechazo Por hacerme el guay Haciéndome aquí La super ultra mega escalera guay Vale Ahora por aquí se continúa Ten cuidado que Los esqueletos te van a pegar No me preocupa Mira, me arriesgo ¿Qué? Antorchas Necesito antorchas Encima tengo el brillo Bajado Vale, vale, vale Ya estoy iluminando yo Toda la zona Vale, vale Cuidado Voto por hacer una escalera aquí, ¿vale? O sea, no, escalera no Una pared que nos tape O sea, pon algo aquí En el exterior de este bloque Espérate Ahí Genial No, tranquila, tranquila Ya está ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! Vale, yo te... ¡Uh, chaval! ¡He caído! ¡He caído! ¡He caído! ¡La has cagado! ¿La has cagado? ¡La has cagado! ¡Me cago en tensión! Déjame, déjame, déjame Tranquila, tú has muerto Vale, tú Tío ¿Qué dices? Vale, solamente hay un agujero Mi zona está limpia Voto porque como no tengo nada Voy allí ¡Tú! Hay un bicho De estos en la puerta Ay, tranquilo, tranquilo Deja llorar, deja llorar Dios, qué rabia das, tío Vale, venga, tranquilidad Tío Vaya galleta que me ha dado A ver Mira, llegamos, lo cogemos todos Y terminamos ¿Qué te parece? Vale ¿Qué te parece? Me parece correcto ¿Dónde tienes el slime, por cierto? ¿Qué slime? O sea, ¿dónde está el slime que ha sido? Si mal, el caballo, pues enfrente Ahí, por ahí Muy bien, Elena Tío, me caigo otra vez dentro de los caballos, tío En serio, no vuelvo a jugar con lag, tío Vale, 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 vale Digo otra vez lo de tío, venga Prepara, prepárate, ve Mucho guay, mucho guay Eh, venga Ahí estamos Vale, al pelo Ahora, yo hago lo mismo Espérate que lo prepare ¿Y cómo lo hago? Eh, barra, tp Te lo he escrito antes Mira, mira, lo hago yo otra vez Lo hago yo otra vez Venga, que lo tengo preparado Pues entonces escúpeme todo Para que tengas el historial limpio Eh, vale Ven, vente Vente a... Al slime Voy Tío, maldito agujero, tío Tengo que tapar todos los agujeros del techo En serio No, en serio Me estimos quedando llamazos, tío Pues lag, no me gusta jugar con lag Mr. Talent, que es Eh, que si Se ha destransportado Hasta el mismo, ¿vale? Va, va, va Es que me hace mucha gracia No sé Hoy me he dado ataques de risa Tú Pichas Yo oí que estoy como torce Aquí, aquí Escúpeme Todo Dámelo todo Te lo doy todo Muy bien Te meto las cosas Por favor Por favor, eh We, we, we Smoke with every day Mis cosas están en la esquina de la izquierda atrás, ¿vale? Vale Chon Chon, 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 chon Chon, chon, chon Chon, chon, chon Joder, es que es Esto es complicado, ¿eh? Y triunfamos Sí, pero la milla de la escalera Sí Me vamos a tiempo Vale El cofre está vivo, tío El cofre famoso Vale Espera, espera Vale Vale, venga Tírate otra vez ¿Dónde estás? Abajo Ah, es que ahora queda nada Ahora me los puedo cargar Voy a cargarme a este Anda, ven aquí Ven aquí Oh, chaval la bruja Oh, chaval la bruja Vale Vale Me hago TP Vale No te hagas TP No te lo hagas ¿Dónde hay una espada? Estoy dando vueltas como un tonto, ¿vale? Voy, voy, voy Espera, espera, espera Vale, venga Yo los entretengo Estoy haciendo detenido Aquí, aquí, aquí Aquí Oh, una espada Oye, ¿y el cofre ese? Medio corazón Vale, ya no hay nadie, ¿no? ¿Y el cofre ese, tío? ¿Qué cofre? Hay un cofre moviéndose Sí, pero ya no lo veo ¿Tú lo ves? No Pues, a ver De aquí no ha podido salir Porque están todas las cosas O sea, mírate las cosas extrañas que tengas Tengo un frasco No tengo nada extraño O sea, y no tengo el cofre Tío, ¿por qué no te veo? Eres transparente ¿Qué movida? Estoy escondida No, en serio te lo digo Estoy viendo de saltar la vía, tío Sola Es magia Iris, la típica, chaval Entro, tío Pregunto que dónde estás Y me recibes con una colleja Y muero, tío De verdad, chaval En fin Tú Coge mis cosas a TTP Y vamos a despedir esto Porque... Porque sí Tío ¿Qué dices? ¿Dónde estoy? Espera, espera Tío, que ha reventado algo en casa, tío ¿Qué? ¿What? Coge tus cosas No, 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 no Espérate, tío Que ha reventado un creeper en casa o algo, tío No me jodas Que sí, te lo juro Vamos a ver No, yo no voy, tío Me da miedo Pues yo, pues yo, pues yo Tranquilo Valiente Que me encerras en una habitación y me pegas, tío Mierda, tú Han aparecido a los bichos Venga Peto, 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 peto Mira, vamos a despedir el capítulo ya Sí, tío Vente aquí Pon una antorcha o algo, ¿sabes? Por lo menos que haya un poco de luz Mira, ya estoy en casa Mira, hazte TP Espérate, voy a hacer TP ¿A mí? ¿O me lo hago yo? Ya está Vale WSD Mi super TP, ¿sabes? Venga, tú ven aquí Dame Estoy Enseñame tu cara bonita Estoy Arriba No me pegues Bueno, chavales Hasta aquí el episodio 7 Ha sido un tanto movido, tío Hemos ido al slime gigante Hemos conseguido las cosas Hemos muerto 500 veces Porque no vamos ni equipados Sin armadura Así, sin nada Y bueno, pues Deciros que Lo más malo Que he perdido dos diamantes Pero bueno, yo creo que lo recuperaremos En los siguientes mini slimes Que hay por aquella zona Y bueno, tú, L Joder, fuck Fuck you Que hay un jaraco ahí Vale Nada Clicad favoritos Me gusta Compartidme con vuestros amigos Comentarios Y hasta luego Hasta luego